Las empresas en el desarrollo de su actividad productiva generan impactos ambientales que por ley deben ser compensados. En este orden de idea, las diferentes autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente o la ANLA, le imponen a las empresas diferentes obligaciones que tienen como finalidad resarcir y compensar los impactos causados. Las obligaciones compensatorias más frecuentes están ligadas a los impactos generados por permisos de aprovechamiento forestal, por cambios en el uso del suelo, por pérdida de la biodiversidad, por sustracción de áreas de reserva, por afectación paisajística, por levantamiento de vedas, entre otras. Contribu ofrece a sus clientes el acompañamiento y la gestión en la planeación y ejecución de sus obligaciones ambientales. Tenemos la capacidad de formular los diferentes planes de compensación ambiental y ejecutar con altos estándares de calidad las acciones contempladas en ellos. Para la formulación de los planes de compensación hemos implementado una metodología de trabajo que abarca el diagnóstico y la cuantificación precisa de las compensaciones, el trabajo de concertación con las autoridades ambientales, la búsqueda de las áreas de compensación, el diseño y la estructuración de las estrategias y acciones de compensación y su respectiva ejecución. Todo lo anterior procurando cumplir satisfactoriamente cada uno de los requerimientos y exigencias de las diferentes autoridades ambientales y siguiendo los principios de no pérdida neta, equivalencia ecosistémica y adicionalidad contemplados en el manual para la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad. Nuestro servicio principalmente va dirigido a las empresas mineras, petroleras, a empresas del sector de infraestructura, a las ejecutoras de los grandes proyectos de cuarta generación, empresas portuarias, entre otras. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y conocer más detalladamente nuestros diferentes proyectos. Si requieres mayor información sobre nuestros servicios no dudes en contactarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!